Barrera de mucha gente, va Lobatón para darle, Lobatón, Lobatón, ¡Gol! 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 De Sporting Cristal, solo lo puede hacer él, solo lo puede hacer, Carlos Lobatón, Carlos Lobatón en el final, sacó ese toque distinto, ese toque diferente, ese toque de calidad, el fútbol es el arte del engaño, dicen. Y que estamos llenos de historias, algunas que no perdonan, y que pierden la razón, al pasar se escucha un grito, que viene por el pasillo y grita, no te vayas hoy. Y el día menos pensado, yo me iré hacia el otro lado, solo para estar con vos, y escuchar en tu voz. ¡Gol! 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 Yo me iré hacia el otro lado, solo para estar con vos y escuchar tu voz. No, no me olvides, no, no me olvides, no, no me olvides, no. No, no me olvides, no, no me olvides, no, no me olvides. No, no me olvides, no, no me olvides, no, no me olvides, no, no me olvides. Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón.